Pues ya es viernes, muy buenas tardes, son las 4 y cuarto y tenemos un programón preparado para hoy, un programón además que huele ya que alimenta y enseguida vais a entender por qué, bueno, seguro que ya os podéis hacer una idea si nos lleváis viendo, desde las 4 en punto, que es la hora a la que os esperamos cada día en este magazine, y hoy como hemos empezado, bueno, pues con un temazo de los Beatles, que va con todo nuestro cariño a un telespectadorzo de todo el equipo, en especial de nuestra compañera Patricia Bajo, que es la responsable de dedicarte, junto con el resto de tu familia, el programa de hoy. ¡Cómo me gusta empezar los viernes así, con tanta alegría! Pero bueno, vamos a meternos en Faena. Hoy vamos a comenzar el programa, un segundo, antes de empezar, yo es que me lanzo, me lanzo y me lanzo, que si vosotros también queréis dedicarle el programa a alguien que podéis hacerlo, en el 670782285 nos enviáis a quién se lo queréis dedicar, con qué canción y una fotografía, por ejemplo, como hemos hecho hoy, si cumplen años, si hay un aniversario por medio, si queréis felicitar a quien sea, por ejemplo, porque las ha aprobado todas o porque se ha sacado el carnet de conducir, pues oye, que nosotros estamos encantados de dedicarle nuestro programa a quien vosotros nos digáis. Ahora sí, voy a meterme en Faena y es que hoy es un día especial, sobre todo para la comunidad educativa, porque ya sabéis, bueno, que nadie se alarme tampoco porque esos posibles efectos adversos en líneas generales son dolores de cabeza, dolores musculares, entonces un par de días de descanso y como nuevos, lo más importante es seguir combatiendo al COVID-19 con esta campaña de vacunación que va cogiendo fuerza y a medida que nos vayan llegando más dosis, más vacunas, serán otros profesionales que pertenecen a la comunidad educativa los que vayan tomando el relevo. Lo importante en este caso es proteger a nuestros profesionales y a nuestros niños y adolescentes, que son los que comparten aulas con ellos. Más cosas. A lo largo del programa de hoy vamos a hablar de un montón de asuntos diferentes. Tengo, por ejemplo, un libro entre manos, La desesperación como origen del derecho, es de Diego García Paz, que estará esta tarde con nosotros, hablando de la que es ya su segunda publicación. Os vais a sorprender, os vais a sorprender porque hay mucha, mucha historia detrás de cómo ha surgido este proyecto. Bueno, también tendremos la pitanza cazurrina esta tarde con nosotros. Tendremos a Rocío Mateos, que ya está al otro lado de las cámaras y que enseguida va a explicarnos hoy una de las recetas más ricas, más sabrosas y que más nos gustan en la provincia leonesa. No os voy a adelantar cuáles, luego vemos los ingredientes. Además, bueno, ya sabéis que es viernes y cada viernes nos visita un colegio profesional. Hoy hablamos del Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de León, del Trabajo Social y enseguida también vamos a conocer cuáles son los servicios que ofrece, cómo es ese colectivo al que representa a esos trabajadores. Y siendo viernes, ¿qué os podéis imaginar que vamos a tener? Bueno, pues nuestra H sonora como es habitual, nuestros chicos de Crastans dándolo todo y además vamos a tener la oportunidad de conocer una clínica dental. Hasta Fernández Castaño, odontólogos, nos vamos a ir también esta tarde para saber un poquito más acerca de cómo trabajan. Pues dicho esto, Rocío, muy buenas tardes, adelante, por favor. Hola. Estoy deseando que nos cuentes. Buenas tardes, Patricia, ¿qué tal? Me estoy deseando que nos cuentes cómo están hechas esas sopas de truchas leonesas que huelen, que alimentan, señores. Muchas gracias. La pena es que no puedan olerlo los especies. Casa y querer venir a probar estas sopas. Eso es verdad, es lo único que le falta. Las sopas de trucha es que, escúchame, o sea, los que somos de platos de cuchara, esto te puede volver loco. El intento es siempre mucho mejor, pero si en un apuro necesitas, qué sé yo, has llegado tarde, te apetece una cenita de sopas como esta, ¿en cuánto? ¿En media hora puede estar hecha? Bueno, a lo mejor esta como lleva el sofrito un poco más, pero bueno, que si no os da tiempo y no hacéis el sofrito. Sí, 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 es verdad, es verdad, que luego cada uno tenemos un gusto. Que en su casa todos los días, una sopa y una crema diferente. Sí. Yo es que no podía, o sea, yo intentaba no comer, pero es que no podía. Ahora, ninguna a la altura de las sopas de trucha de león, ¿eh? Bueno, bueno, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Ya veremos. Vienen a pescar las truchas. Nos vemos en unas semanas. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Patricia. Oye, y rápidamente quiero recordaros que se acerca el Día del Padre, que nos queda solo una semana para que sea el Día de San José y también el Día de todos nuestros padres y abuelos. Sí, es que es fantástico poder... Bueno, estos son tan solo algunos de los programas que os invitamos a ver. Ojo, porque ya sabéis que desde primera hora de la mañana estamos encantados de que nos acompañéis, encantados de que os informéis, de que os entretengáis viéndonos todos los días, a todas horas. Y es que nada nos hace más felices. Bueno, lo vamos a dejar aquí por hoy la próxima semana a partir de las 4 de la tarde. Ya sabéis que os estaremos esperando aquí en 8 Magazine León, todo el equipo en directo. Pero hoy nos vamos para que disfrutéis también el fin de semana, que descanséis un poquito de mí, que yo hablo mucho, ya lo sé. Y lo vamos a hacer con los alumnos de formación de infantil de Crash Dance. Ojo que no solamente los mayores vienen pisando fuerte. Nos vamos al fin de semana con ellos. Un besazo muy fuerte y nos vemos la próxima semana. Adiós. Y qué mejor cuando se trata de cuidar nuestra salud que confiar en los mejores profesionales. De verdad que en Fernández Castaño Odontólogos os vais a sentir como en casa. Se nos está terminando el tiempo por hoy, pero quiero hacer un repaso rápido por todo lo que os vais a encontrar este fin de semana en la 8 León. Ya que participar en el 670782285 os vamos a facilitar la información que tenéis que saber. Nada, muy sencillo, por ejemplo, que nos tenéis que traer los libros con vosotros y que tienen que ser dos libros que sí recomendéis y al menos uno que no. Animaos, de verdad, que vais a pasar un buen rato y luego os va a gustar el poder intercambiar opiniones sobre los libros y vais a coger muchas ideas cuando veáis el programa. ¡Vamos a otro asunto! Tenemos que cuidar nuestra salud. Y de verdad en este momento me quiero poner seria, porque es cierto que nosotros en el programa tenemos la oportunidad de hablar con muchos profesionales de la salud de distintos ámbitos de nuestro cuerpo, de distintas especialidades y todos coinciden en una cosa y es que hasta que no nos duele, no vamos. Y esto muchas veces es lo peor que podemos hacer, es preferible prevenir que curar, si es que los refranes están por algo. Bueno, pues en esta ocasión nos hemos acercado hasta la clínica odontológica Fernández Castaño y vamos a conocer un poquito más al equipo, los servicios que nos ofrecen y sobre todo, por favor, escuchadles que no hay que dejar pasar 5, 10, 15 años sin visitar a nuestro odontólogo de confianza. ¡Gracias! ¡Gracias!